Bueno, yo empiezo haciendo literatura sin proponérmelo. Yo soy pintor egresado del IPC y en un momento de la vida escribo sobre lo que pinto, hago pequeñas reflexiones y alguna vez alguien las lee y me dice que por qué no voy al taller literario de la Universidad Libre, que lo dirigía Harold Kremer y Leopoldo Verdilla de la Espriella. Entonces yo los llevo allá y les llamo mucho la atención porque es como un híbrido entre la minificción y la poesía. Incluso alguien dice que no le gusta por eso porque no sabe qué es. Ese es un juicio que yo no tuve muy en cuenta porque justamente la creación reside en eso, en buscar nuevas propuestas. Entonces determino qué es poesía y en una primera etapa escribo poesía. Y yo empiezo a escribir pequeños poemas como les conté y un día mi mamá me dice, organiza dos papeles o le voto eso. Porque tenía escritos en toda parte, incluso en la pared. Entonces decidí hacer un pequeño librito, máquina de escribir de la época, brother, y lo pongo a circular entre los amigos. Ese pequeño libro llega a manos de Óscar Londoño Pineda, quien fue alcalde de Tulva. Literato. Me dice, ese libro vale la pena. ¿Por qué no lo publicas? Entonces voy a Feriva, que lo dije en esa época a Ernesto Fernández, y le propongo un trueque. Cuadros míos por la publicación del libro. Él acepta y me entrega una caja con 500 libros de párrafos de piel. Una vez ya publicado yo no sé qué hacer con eso. Si lo vendo, me da como vergüenza venderlo. Soy pésimo para los negocios. Y termino regalándolo. El decano, Carlos Restrepo, decano de la Facultad de Humanidades de esa época, me dice que me invita a lanzar el libro, que él quiere hacer el lanzamiento del libro en la universidad. Entonces organiza un evento con catedráticos y me lanzan el libro y yo me quedo aturdido de tantos elogios, como que no creo en eso y como que no me siento a gusto con eso. Y ese es como el inicio. Entonces después de ese empujón sigo escribiendo y ya empiezo a escribir otros libros, otros poemas. Y digamos que Humberto Jarrín también incide mucho en que yo publique o mande a concursos, porque yo siempre no creía en eso. Realmente yo lo escribiera para mí. Yo voy mucho a la casa de Horacio Benavides y cuento anécdotas de mi vida. A ellos les parece que eso es mentira lo que yo cuento. Dicen, no, eso es muy mentiroso, eso no puede pasar. Pero les divierte mucho los cuentos. Entonces yo decido, pues si les gusta tanto debe tener algún valor. Empiezo a contar anécdotas, interviniéndolas, por supuesto, ficcionando, como decimos. Entonces ya empecé a intentar preocuparme un poquito más por la estructura del cuento, como a tener una mirada un poquito más académica sobre el asunto, como indagar. Entonces a leer ya no como un divertimento, sino como, bueno, ¿y este escritor cómo arma esta estructura? ¿Cómo arma esto? Y por ahí empiezo a relacionarme con otros escritores que trabajan el mismo género. Y finalmente termino haciendo dos, tres libros de cuentos que están por ahí, rotando entre los amigos. El Adimo en Casa es un libro que ya he escrito como más conscientemente, como estructural o como un libro, porque yo siempre he escrito poemas de toda clase. Nunca me he preocupado por un tema que siempre abordan en los concursos, que tienen que tener una unidad, que tiene que haber una línea que atravese todo el libro. A mí poco me ha importado, la verdad, yo escribo sobre una situación u otra sin preocuparme por eso. Pero en el Adimo en Casa sí tomo la decisión de hablar justamente de esos vacíos y esas separaciones que son tan comunes en la sociedad actual. Entonces, me burlo un poquito del amor. Digamos que yo tengo dos facetas con el amor. Cuando hago canciones, soy romántico. Cuando escribo, soy muy duro con eso. Digamos que soy muy crítico y digamos que me burlo, de cierto modo, del amor. Hay una ironía. Me gusta mucho trabajar ese fenómeno, porque todos de algún modo hemos vivido eso es el desamor o el amor fallido. Entonces, me parece muy divertido escribir sobre eso. Sí, bueno, la experiencia donde mi abuela y mis tías es extraordinaria porque, aunque yo vengo de un barrio popular donde también se siente la vida, en el centro era otra cosa, era de locos. Y ver cómo perseguían al ladrón, que cójalo, era un grito típico en el centro de Cali. Y la gente corrida detrás del ladrón. Y era muy divertido, porque además en esa época los relojes tenían un valor, entonces por cualquier reloj asaltaban a alguien. Yo crecí viendo eso todos los días cuando salía del colegio Fray Damián González, me paraba en la puerta a mirar esa vida que era intensa. Eso me marca, desde luego. Además, yo cuento una anécdota, creo que la cuento en ese libro. Hay un centro literario en el colegio Fray Damián y se leía a Pombo, los autores colombianos, y alguna vez el profesor invitaba a los alumnos a salir a cantar. Y yo como que me atrevía, como que no, hasta que una vez él me notó mi ansiedad y me dijo, a ver, López, ¿sabes? Y yo me paré enfrente aterrorizado y cuando intenté cantar me dice, no, López, siéntese. Eso fue demoledor. Realmente sobreviví a eso, ¿no? Y también es como mirar como un maestro puede cambiar la vida a alguien, demoledor, ¿sí? Entonces, todas esas vivencias de esa época sí están en la literatura que yo hago, en los cuentos, fundamentalmente en los cuentos porque en la poesía yo no abordo mucho esos temas. Yo realmente ingreso en la poesía a través de la lectura de los nadadistas. Con los años se ha replanteado mucho algunos de sus trabajos, pero fueron como el incentivo. Yo creo que lo fundamental es la historia, cómo se cuenta, ¿sí? Yo he encontrado cantidad de historias con problemas técnicos, gramaticales si se quiere, pero la historia es tan potente y está tan bien narrada que yo lo disfruto mucho, a pesar de esos detalles. Como también se encuentra uno con autores que escriben perfectamente, el estilo es inconfundible, son púlculos, pero las historias no te convencen. Termino uno diciendo, bueno, me leí esto y ¿qué pasó? No pasó nada, porque le falta como la entraña, las vísceras que decimos, ¿no? No está escrito con compasión, porque hay gente que escribe por encargo o gente que escribe por ser famosa, ¿sí? Y la literatura y el arte es otra cosa, es un asunto con uno mismo. Primero soy yo, me enfrento a eso como un juego, como un divertimento, estoy resolviendo algún problema y después lo que sale para el público obtendrá distintos juicios. Pero fundamentalmente cuando sea escrito así con toda la pasión, encontrará mejores receptores. En el barrio popular conoce la cuadra entera, el barrio te conoce, te vas a una tienda y tomas cerveza encima un vuelto de papas, no hay lío con eso, y se habla de fútbol, la vida está ahí, está viva, ¿sí? En estas unidades es otra cosa, es muy tranquilo, muy sabroso, muy bonito, pero yo prefiero el barrio popular. Y de hecho mi literatura está nutrida de esos barrios, de esas calles, de las historias de los amigos y las propias, que son un poco crudas, pero que es la vida que todos vivimos y que unos se atreven a decir y otros no. Uno, digamos, elige una pasión, dice, si a mí me gusta la pintura, entonces, de tanto ejercicio de pintar aquí y allá, uno empieza a descubrir en una sombra que se proyecta, ahí está el cuadro. Entonces, aprende a mirar. Igual pasa la literatura, ¿sí? Una frase, un acontecimiento, una escena, lo ves y te dispara un poema o en un cuento. Quieren un poco a la izquierda, quiero que salgan completos, y los que andan por las nubes, pongan los pies en la tierra, no teman, solo quiero tomar una fotografía. Eso sí me gusta mucho, hacer canciones, me encanta. Es un divertimento y es otra manera de hacer poesía y contar historias, como lo hace el country, como lo hacen otros géneros. Entonces sí me gusta hacer canciones. He descubierto que eso me gusta más que cualquier otra cosa. Es bueno recordar de dónde venimos y nacer de nuevo contra la guerra y contra el olvido y no ser más, ¿Quién lo diría? Inquilinos de la patria. Lamento que no estén todos, por diferentes motivos, los que están exhibiendo...